Ahora, algunas frases capciosas de un show más. Hoy me le declararé... ¡Fabuloso! ¿Qué tal ahora, chicloso? Uy, y tú dirás... Vaya, y entonces te diremos... ¡En tu cara! ¡Bum, chacalá! ¡Fabulosa idea! ¿Listo? ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómete eso, Mordecai! Puesto que crees que somos muy cool, ¿eh? Un show más. Nuevos episodios. Hoy a la noche por Cartoon Network. ¡Gracias!